Un maestro de escuela de un pequeño pueblo del norte de Europa intenta rehacer su vida luego de un divorcio difícil. Pero luego de unos rumores que se expanden como un virus, su vida da un giro al ser acusado de haber hecho cosas raras con la hija de su mejor amigo. Por eso hoy, la cacería. La película empieza con un grupo de tipos adultos que se alientan como chicos para ver quién se anima a tirarse al lago a pesar de que es noviembre en el bosque y se acerca al invierno. Pero se divierten tanto que uno de ellos los invita a tomar algo a su casa para recuperar el calor. Igual nuestro verdadero protagonista es Lucas, que trabaja en una guardería para niños o algo así y parece ser muy querido por ellos porque hasta les limpia el trasero cuando van al baño. El tema es que un día se encuentra una niña perdida en la puerta del supermercado que se llama Clara y como la conoce, la acompaña hasta su casa por la carretera donde le dice que su papá piensa que está triste porque vive solo en una casa muy grande. Pero cuando llegan a su casa, los padres no parecen escandalizarse demasiado porque se haya escapado de la casa sola porque es un pueblo pequeño donde se conocen todos y además Lucas y su familia resultan ser amigos que tienen bastante confianza porque hablan como si se vieran todos los días. Incluso la mujer les pide que no se les ocurra tocar un pastel que hizo en el horno. Igual lo comen mientras Teo, su amigo, le pregunta por su hijo Marcus, que hace mucho tiempo que no ve desde que se separó de su ex mujer y no lo deja verlo. Entonces el amigo le aconseja que lo llame y se olvide de los abogados, pero algo pasa cada vez que mencionan a su ex Christian, porque el perro se pone a ladrar como loco como si hubiera algo extraño con esa persona. En fin, la termina llamando por teléfono porque quiere pasar más días con su hijo y ella no está para nada feliz de que la llame. Le dice que no piensa modificar el acuerdo y que en realidad su hijo siente pena por él por ser un fracasado que trabaja en una escuela infantil a los 42 años. Y la conversación no dura mucho más porque la ex le corta el teléfono. Pero Clara no tiene mucha compañía en su casa y los amigos de su hermano le hacen ver películas para adultos como un chiste. Así que al otro día está en la calle porque sus papás están peleando a los gritos y es Lucas de nuevo el que la encuentra y la lleva hasta el colegio y acá viene lo interesante. Porque mientras Lucas se pone a jugar con otros niños, a Clara parece que le gusta Lucas y le deja una carta con su nombre y hasta le da un beso en la boca. Pero aunque Lucas trata de que se la ofrezca a un compañero suyo y que no bese en los labios a otras personas que no sean sus papás, Clara niega haber sido ella la que la escribió. Y lo que parece un juego de niños se pone de verdad peligroso porque Clara parece estar enojada con Lucas al final del día y no solo dice que es tonto y feo y ahora lo odia, sino que además lo acusa de haberle exhibido algunas cosas que tienen que estar tapadas. Entonces ahí la maestra entra a sospechar y no entiende por qué está diciendo todo eso, pero no le dice nada a la madre en ese momento porque está como en shock. Así que las cosas se empiezan a mover porque parece que Marcus, el hijo de Lucas, quiere irse a vivir con él a su casa y la ex está bastante triste por esa decisión, pero ya no hacen más que discutir todo el día, así que hasta tendrá que buscarse un colegio en el pueblo. Además, Lucas empieza a llevarse bien con una compañera del trabajo que tiene buena onda con él y un poco que lo piropea antes de invitarlo a salir diciéndole que es un tipo apuesto como a ella le gustan. Pero Lucas parece una persona tímida y muy respetuosa que hasta el momento no muestra dobles intenciones. La cosa es que a la noche Lucas se vuelve a reunir con su grupo de amigos del comienzo de la película con quienes se juntan a beber después de cazar un venado y es justo ahí que lo llama la compañera de trabajo para decirle que tiene ganas de verlo. Pero los amigos se dan cuenta y lo empiezan a molestar para que cuente quién es la afortunada. Así que al rato deja al amigo Teo en la casa porque está muy ebrio y se encuentra con la chica que lo estaba esperando en su casa, hasta que al fin hacen el delicioso y parece que se llevan bien porque Lucas es muy divertido con los niños, pero claramente no se espera lo que está por suceder. Y es que la directora de la escuela lo llama para hablar sobre los dichos de uno de los niños sin decir que fue Clara, y le cuenta que supuestamente le vio su cosita y como es algo grave se tiene que tomar unos días para resolver la cuestión discretamente. Pero bueno, la directora llama a un psicólogo que le va a hacer una especie de prueba a Clara para saber qué tan cierto es todo lo que dijo sobre Lucas, y es prácticamente un interrogatorio porque Clara se niega a responder todo el tiempo hasta que al fin asiente confirmando que la historia que le contó a la directora es cierta. Así que el psicólogo le aclara que será una cuestión que estará a cargo de la policía en adelante y decide avisarle a las otras maestras que informarán lo sucedido en la reunión de padres de la noche. Pero primero llama a Agnes, la madre de Clara, y le cuenta el problemita del colegio aunque no le dice quién es. También lo plantea en la reunión de padres preocupada porque no sabe si fueron varios casos, así que pone a todos en alerta y la noticia llega hasta Marcus, el hijo que llama a Lucas en mitad de la noche llorando porque se enteró y Lucas por primera vez dice que no es verdad y que no hizo nada malo. La cosa es que el día siguiente va a la escuela a pesar de que estaba suspendido porque está enojado y se encuentra con uno de sus amigos del pueblo y su esposa llorando. Pero cuando Lucas quiere hablar con la directora, ella se escapa y no puede creer que haya hecho semejantes atrocidades a niños pequeños. Aunque Lucas niega haber hecho nada y le dice que no se meta con su familia. Pero enseguida se entera de que ha sido Clara quien lo denunció porque a la directora se le escapa y el amigo casi que lo echaba patadas por lo que la situación es mucho más compleja de lo que pensaba. Así que a esta altura ya no sabemos si es culpable o no. Y para evitar que los rumores sigan creciendo, va a visitar a su amigo Teo y le asegura que no le hizo nada a su hija aunque él está muy confundido porque le dice que Clara nunca miente. Pero la cosa se sale de las manos cuando aparece la esposa y comienzan a gritarse hasta que Teo lo amenaza con meterle un balazo en la cabeza si llega a comprobar que es cierto. Igual Clara justo se despierta y Lucas aprovecha para irse aunque la niña le confiesa a su mamá que Lucas no hizo nada y ella se inventó todo pero ya es muy tarde porque la madre piensa que ahora no quiere recordar lo que en verdad pasó y que hizo muy bien en denunciarlo y lo dice porque se siente avergonzada. El caso es que también le avisan a la nueva novia de Lucas que hasta el momento es la única que está de su lado con quien más tarde reciben la visita de Clara que quiere sacar a pasear el perrito de Lucas pero este le dice que no puede estar ahí sin permiso de su madre y como la niña parece triste porque dicen cosas feas de él Lucas le pregunta qué es lo que supuestamente le hizo y ella dice que no se acuerda aunque asegura que también le pasó a los otros niños. Así que Nadia en un mar de dudas le pregunta directamente si él tocó a esa niña pero Lucas se lo toma mal por pensar eso y la termina echando a patadas de la casa quedando cada vez más solo. Entonces pasa un mes más y llega el invierno y Clara juega con el hermano que la mira medio extraño mientras Lucas sospecha que hay alguien intentando entrar a su casa que resulta ser su hijo Marcus quien se escapó de su casa sin avisarle a su madre para ver a su papá que un poco lo contiene porque todo lo que está pasando es muy fuerte hasta que llega alguien, un amigo de Lucas que parece ser el único que confía en él. Ahí le pregunta qué le dijo el policía y Lucas le cuenta que le hicieron muchísimas preguntas y que parece que son varios los niños que denuncian así que la cosa está complicada porque no solo echan a Marcus del supermercado por ser el hijo de Lucas sino que unos policías de civil lo detienen en su casa. Pero lo que viene es una escena de alta tensión porque a Marcus se le ocurre ir a casa de Teo a pedirle una llave que solían tener de la casa de su padre pero como saben que lo detuvieron y está solo y todo es medio confuso lo hacen pasar pero Marcus reacciona mal al verla a Clara y le grita que por qué está mintiendo sobre su padre hasta que le escupa en la cara y los padres lo golpean y lo echan de la casa. Así que solo le queda ir a la casa del único amigo que le quedaba quien está intentando ayudar a Lucas que aparentemente espera que no le den la prisión preventiva y les cuenta que todos los niños coincidieron en los datos de un sótano color de las paredes y de los sillones pero resulta que la policía corroboró que en su casa no hay sótano. Entonces al día siguiente Marcus recibe la buena noticia de que soltaron a su padre y vuelven a su casa pero la gente del pueblo ya no confía y le rompen la ventana para dejarle un mensaje en la puerta de su casa su perrito muerto en una bolsa como señal de venganza. El tema es que estar ahí ya no es un lugar seguro y manda a su hijo de vuelta con su madre y después de enterrar a su perro va de compras el día de navidad pero no es bien recibido por el carnicero y después de golpearlo y patotearlo entre varios le dicen que no vuelva pero él vuelve y no solo se venga del carnicero sino que además le dejan hacer su bendita compra por puro orgullo. En fin, resulta que afuera lo ven Clara y sus padres todo ensangrentado hecho un desastre y cuando la niña pregunta dónde está el perro le dicen que no saben. Entonces llega la noche buena pero Lucas en lugar de quedarse solo se viste elegante para ir a la iglesia donde está todo el pueblo en la misa de navidad. Así que Teo está un poco incómodo por verlo a Lucas en ese estado y para colmo todavía falta el coro de los niños de la escuela que va a cantar un salmo con Clara a la cabeza mientras Lucas está en las primeras filas en una crisis de nervios que no puede controlar. Acto seguido se para frente enfurecido a todo el pueblo para hablarle a Teo y que lo mire a los ojos y le diga que ve pero este no responde nada un poco develando la hipocresía de los valores morales en los que supuestamente vive esa sociedad un día como navidad. Y para colmo la noche mientras Teo está por dormir a Clara la niña le confiesa que fue una tontería lo que dijo y que Lucas no le hizo nada en realidad por lo que Teo tiene un cargo de conciencia muy grande y al final decide llevarle algo de comer a su casa y quedarse con él en parte solidarizándose con su amigo de la infancia mientras el resto del pueblo festeja la navidad como si nada hubiera pasado. Pero al año siguiente en la escena final de la película Lucas parece que ya fue aceptado nuevamente entre la gente del pueblo y llegó el día en que Marcus haga una especie de ritual donde se convierte en adulto y puede comenzar a cazar y beber junto a los demás. Así que cuando parece que todo está sanado entre Lucas y sus amigos se encuentra una vez más a Clara que no quiere caminar por el suelo lleno de rayas para no pisarlas y es su antiguo maestro el que decide alzarla después de todo lo que pasó un poco perdonando el pasado y siguiendo con su vida. Igual todavía queda lo último y es a Marcus cazando junto a su padre en el bosque donde Lucas escucha un disparo y cree ver a alguien del pueblo apuntándole a matar aunque resulta ser su imaginación ya que hay heridas que no se sanan tan fácil. Eso fue La Cacería Comenten que serio película les gustaría que resuma para los próximos videos.